Nos encontramos en los días más importantes y tradicionales de la historia de la vida. Las fiestas de San Juan del Monte han sacado ya al ambiente popular de la ciudad para llevarnos toda la alegría natural y los festejos que han de moverlos a un cambio en el comportamiento diario, serio, laborioso y ordenado. Encentrarnos a muchos atractivos que desde ahora mismo debemos vivir con ilusión, ya que la ilusión y la alegría son las mejores fuentes donde puede y debe beber el pueblo. Pregonar la fiesta es el momento para sacar del pasado el adormecimiento, realidades escuchadas de antaño, devenires de los que hemos sido protagonistas en ocasiones sin darnos cuenta. Sacar a la luz evidencias que están delante de nosotros para lanzarlas a la rosa de los vientos con el ánimo puesto en la participación de todos. Porque merecidos tenemos unos días de asueto cuando la campana cantarina de la granita nos llama a la fiesta del santo que es de casa, que es el santo verdadero. Permitirme, antes de fundir el pasado con el presente, agradecer al presidente de la cofradía su invitación telefónica allá por el mes de febrero para compartir este momento. Mi ilusión, mi ego, fue tan que no pude negarle a recordar y volver a vivir en mi diáspora personal de casi tres décadas la presencia de este balcón, dada en tantas ocasiones, acompañando a que durante muchas fiestas premonó, con mente clara, persificó, recitó y puso su rima poética a la alegría santoalera, José Luis Miposa y Jarabeuva, algo que le dio de su padre, José Miposa, el gran cebasol, cuya pluma escribió para la historia sus inspirados versos festivos. Crecí en este aquel de mi viñez, de mis abogues, corteando por la carretera de Olomar, esta plaza, calles de esta parte vieja y la escuela nacional. Vedencias años que conformaron mi Miranda y mi San Juan, que aún en la ausencia viven en mi corazón. Todavía recuerdo como si fuera yo mismo mi primera romería de la laguna, en carro y una ganada, en compañía de mis padres y hermanos. Por cierto, dos de ellos al cual en el retro en los chachis, el Buñales, ya fallecido, y el Ruso, junto a otros vecinos y amigos de la carretera de Olomar, y la invitación expresa de la persona que siempre permite en mí, Teresa Valderrama, la señora Teresa. El trayecto era dificultoso y aún así, el acceso al lugar era jalonado por los mirandeses, organizándose en esta plaza, dirección hacia Centecaliente, en carros, carrozas y ganados engananados, hasta llegar a la cadera, de allí en camino de piedras a la laguna, enfilando después el sendero de la ermita, para subir a invocar al abogado de las enfermedades de los ojos, cuyas propiedades curativas provenían del aceite de las lámparas, con que era alembrado en su día. Tradición, costumbre, que todavía perdura en la ofrenda de la vela al santo. Un pasado que nos adentra en el poder de emoción que se desciende de este hombre de leyenda, el ermitano, que tanto se nos cautiva y nos seduce a todos. Y digo esto por lo que siempre me manifestaba Pepe, mi amigo de trabajo en cefasa y la cofradía. Tito, yo lo voy a misa, pero la de San Juan no la pierdo, ni la perderé mientras viva. San Juan de Monte, nuestro patrón, mi patrón, quien aún en la distancia cerrará finca que me separa de esta tierra, recibe la puerta de mi casa, como testigo, que me acerca cada día más a esta miranda de mis afectos, presente en la historia de casi toda mi vida y que llevo en lo más profundo de mi ser. Sí, porque ser mirandés, mirandilla y san Juanero, es un sentimiento que sólo se puede explicar desde la devoción a nuestro santo y el respeto que siempre ha incumido a los habitantes de esta nuestra miranda, díscolos o autónomos, poco dados a que se les enfocan normas, pero primeros a la hora de respetarlas, como se puso de manifiesto en el profundo silencio que acompañó la bajada de la romería del año 1963. Ante la noticia de la muerte del Papa Juan XXIII. Desde entonces, nunca más hubo el empleo de la celebración sanjuanera. Ser mirandés trasciende el nacimiento. Es el orgullo de presumir ser de esta tierra verde, anhelar pasear por la primera del negro, de partir y de la regla en charla con los amigos, pasear por sus calles y convivir con sus gentes, con sus casas y sus cosas. Es un sentir profundo de los colores, es mirar por San Juan, llorar a la patrona, la Virgen de Altamira. Y cómo no, sufrir, aunque sean muy viejos, animando a los rojillos, gritando en la soledad de Alicante, ¡Aunpa Viratés! Y es volver cada año a San Juan con el cumplimiento de una promesa y repetir la liturgia festiva de estos días, las idas y venidas a esta plaza, a la calle, la estación, a la cuadrilla y, en fin, a todos los rincones donde haya humilantes o ganas de fiesta. Fiestas de San Juan del Monte, por las que siempre apostaron nuestros mayores. Fiestas que, como en toda la vida, se acomodan y toman parte para adaptarse a las épocas y a los tiempos, con sus pros y sus contras, llegando en momentos casi a desaparecer, para finalmente hacer triunfar siempre el estilo incursador de este pueblo, que, con el afán de conservación del legado, del pasado, ha hecho que llegase desde el remoto siglo XVIII hasta nuestros días. Fiestas de San Juan del Monte, que sean adecuadas desde las propias costumbres hasta el paisaje, el monte, la laguna, el lugar de los propios acontecimientos. Nuestras fiestas de San Juan del Monte, esas por las que se deja casi todo, se permite casi todo y, naturalmente, se ama casi todo. Fiestas de San Juan del Monte, que han ido o se han ido haciendo grandes con las emociones de muchos y el trabajo de los más emprendedores y desinteresados. Con la labor callada de San Juan de la Piedra, con la paciencia de los milandeses y, como no, con el esfuerzo de aquellos a quienes prestofó, por vocación, votación o devoción a su miranda y a sus tradiciones, ser los padaríes del santo hasta encumbrarlo al lugar que se merecía. Soy afortunado de haber formado parte de la gran familia del santo, de haber sido componente de varias directivas entre cuyos miembros encontré, tuve y mantengo a mis mejores amigos. Épocas de ilusión y su trabajo, mucho trabajo, que no parecía tal por el empuje de nuestra juventud y las ansias de alcanzar gotas más altas de decoro, popularidad e implantación de la fiesta sanjuanera. Y he aquí que me siento la obligación de hacer un merecido homenaje a todos aquellos que presidieron diversas juntas directivas, claves para el desarrollo de las fiestas. Desde SIS Torqueada, presidente que con su labor sebró los frutos que otros recorrimos más adelante y cuya pece a memoria está presente en la lacuna, a Jair D. Rivao, nuestro presidente más longevo, doce años que le acreditan con el título de presidente honorario. Y desde Jesús Luis Guadarrama, culpable del que Osada comenzara a dedicar sus horas de asiento a la cojadía hasta Esteban García González, Seria, la técnica y presente en mis días desde entonces. Son tantos los recuerdos que la invitación del actual presidente ha revivido en mí que se me agolpan los retratos del pasado que quisiera contar y recordar. Pero sin duda, el que más ha guindado en mí son los días y días divinos para la consolidación y mejora de la esplanada e interior de la ermita, conveniente, urgente y hasta imprescindible por el mal estado que presentaba en aquel entonces. Y como los recursos económicos eran pocos, pero la ilusión y la imaginación sobraban, ningún día donde la entonces junta en directiva se han ganado. El alma mater, Pepe, el perigüe, Julio, etiqueta, Luis Tricio, pajaroloto, Villegas, costilla roca, Pedro, el carquinquero, Chepi, el válido para todo, Benito, el maestro, Chuchín, el de Hacienda, Mayora, su señora Ásia, él siempre dispuesto, ella. Sábado sí y domingo también nos ayudaba a tener fuerzas con unas extraordinarias cazuelas de bacalao y todo con el pereplácico del chef, el presidente. Así creamos un gran equipo de trabajo, yo diría, una gran familia. Y allí también estaba entre ellos el título de Pinta Cristos, a todo que me puso Luis por cuanto me tocó retocar con pan de olor todo el retablo estropeado. Cada cual de su función todo se hizo y todo se consiguió. Allí para siempre quedará la impronta de quienes por siempre dormirán entre las piedras de la rica gracias a Vicalio, otro gran trabajador de la piqueta quien dejó para la eternidad en un manuscrito a carboncillo en puerto en plástico y oculto tras las piedras de la altar los lombres y los aforos de las personas que hicieron posible aquella tarea. Estar fuera de San Juan del Monte, regón, paseillo, ahora enseguida, canción del blusa, visita del santo a la ciudad, visita de autoridades, misa en Santa María, todos antes en la plaza ya desaparecida o portátil, hoy partido en Andruma, festival de la morfía, estandarte y primer municipio de la colonia, grandes ganas para la elección de reinos y ganas, resurrección del bombo tras la fundación de la orden del mismo, imposición de paniones a los leones del puente, traslado del bombo a este balcón, primer bombazo de la reina contestado por los bombistas mayores de las peñas, cena sanjuanera, mejoras de los accesos que os fue la propia laguna, misa de campaña y tantas y tantas actividades creadas que tuvieron su origen, consolidación e incluso a lo largo de tantos y tantos años que conforman nuestros días, la fiesta tal y como la entendemos hoy. Nunca he perdido mi sanjuan, en ocasiones con visitas escolaricas y otras con las informaciones de mi compañera amiga que siempre me ha tenido al corriente, en ocasiones desde la propia laguna, por corriéndola por mi parte la ofrenda de la vena al salto. Han sido muchos los presidentes que han pasado desde esa ausencia prolongada. El trabajo todo ha mejorado como decía mi hija Bayón hace unos años cuando vivió de nuevo la fiesta. Papá, cómo ha cambiado. Naturalmente para bien, permaneciendo lo tradicional como legado de algo de que con orgullo podemos recibir los milandeses. No olvido a quienes han sido protagonistas parte importante de estos días, personajes en el recuerdo como Mototo, Saladillas, Rodrigo, Juanito de la instaladora eléctrica siempre dispuesto presto con la megafonía, Hermanas Vergara con sus gotas, Mercería Cémin o Casa Portillo, ambas en la calle de la estación con la venta masiva del vestir San Juanera, Alpargatas de la Cadena, Llévanas y su acordeón, la banda de cartón La Compresa con el popular Cardillo al frente, cuadro artístico virandés, el Lucía de Alberto César González, artista y maquinario desde el show de la prenda y el sentir festivo local. Padre de Ocoto, Orfeo Vilandés, banda municipal de música y tantos y tantos largos de ficar ahora que nos unidos a los alcaldes y corporaciones locales entendieron y apostaron por la fuerza de una tradición y contribuyeron a su mejora. Hoy, este fregón nos sitúa ya en la salida de la fiesta. Mañana comenzaremos a ver las primeras blusas con un golpe de batuta en unos instantes se pondrá todo en marcha con un torrente de animación inigualable. Vosotros sois ya los primeros de ese torrente. Todo está preparado. La vestimenta inmaculada. Limpias la boina, blusa, pañuelo, pantalón blanco o a mil rayas. Las albargatas o albarcas. La ciudad se viste en sanjuanera. Sonido de bombos, bandas, sanfarias folclorio, canciones y de venir por todas partes llenándolo todo. Calles, plazas, bares y cafeterías, espectáculos y restaurantes. Todo desde hoy se convierte en una gran manera de multicolores lusas que va creciendo hasta el día grande de la romería. En algunas fiestas hay que saber correr los coros. Aquí hay que saber correr el vino porque bebido con moderación va a hacer que la fiesta se distingue más. Saquemos la cordialidad, la alegría sana. Ponderación al poder. Seamos portadores de ese bien ganado prestigio en esta inmensa comunión de alegría. Aquí no pasa nada y si pasa para eso están los jefes de cuadrillas que vigilan y aposejan y ponen orden en la discursión que centra las cosas y a veces con un gran y simple viva San Juan del monte todo termina. El lunes es una gran carrera de fondo. Los kilómetros son para echar las castas. Entre baile y baile habrá un tiempo para visitar al salto y tocar la ferroviaria para volver a San Juan. La blusa no es un disfraz. Vestidla con orgullo y un aire y en una extra la romería y trabajada podéis volver a casa sin muchas cosas pero sin que os falte la blusa aunque esté sucia y manchada de vino porque así habréis desprevenado mejor que nadie el día más grande. San Juan creo yo como todos los años desde su real debe estar contando los días con la misma ansiedad haciendo el tiempo más corto exactamente igual que nosotros subiendo a lo más alto para poder honrar al santo que es de casa. Pueblo que canta pueblo que veis haced vuestro el dicho afuñado en una canción de blusa por mi compañero en la radio Pedro Martínez Barrasal y cantad y sed felices y haced felices a quienes nos piden. Mirandeses abrid los brazos a los visitantes ponedme mesa en mantel para que no desfallezca y sea siempre atraído por lo más popular que tenemos. Mirandeses sanjuaneros heredo espera para parir el bombo la sanjuanera para sacarle sucesivo sonido. Por fin las fiestas de San Juan del Monte han llegado que vuestras voces sean una alcantar y alegría y a gritar conmigo ¡Viva Miranda! ¡Viva San Juan del Monte! ¡Viva San Juan del Monte! ¡Viva San Juan del Monte!